La localidad de Branca se encuentra situada en la región centro-norte de Portugal, en el distrito de Aveiro y pertenece al municipio de Albergaria la Bella. Es villa desde 1989 y posee una población cercana a los 5.500 habitantes, en una extensión de 50 kilómetros cuadrados. Cuando el sol nace, Branca se despierta de arriba abajo, de la sierra a la llanura, en una sonrisa abierta girándose hacia el océano. Branca es una población noble, situada en las laderas de la sierra de San Yuliao, delimitada al poniente por las tierras en otros tiempos, bañadas por las aguas de la ría de Aveiro, al oriente por el río Caima, al sur por los terrenos de la gándara de Albergaria la Bella y al norte por la aldea de Piñeiro de Avenposta. Es atravesada por la antigua vía principal que unía Lisboa con Oporto y por el antiguo tren de Vale de Boua, que fue la cuna del crecimiento y desarrollo de estas tierras. Rica en patrimonio histórico, de índole rural, conserva una iglesia matriz, originaria del siglo XVIII, y una antigua escuela del siglo XIX, que es sede de la Junta de Fregresía. Quien vive en Branca, vive bien, porque se tiene iniciativa, se trabaja y se goza de la belleza del espacio y del tiempo. El desarrollo económico generó no sólo bienestar, sino también cultura, como demuestra la asociación recreativa y musical Amigos de Branca, nacida de la voluntad de espiritualizar la vida a través de la música de la cual surgió la banda filarmónica Amigos de Branca. Esta banda filarmónica es ya en la actualidad una referencia en el marco de las bandas portuguesas, después de un periplo iniciado en 1940, subiendo paulatinamente de música para fiestas religiosas, música para romerías y procesiones, música de conciertos al aire libre, y, finalmente, alcanzando la categoría deseada de banda de conciertos en sala con repertorios ambivalentes de cariz profesional. Esta condición fue lograda gracias al camino recorrido y al esfuerzo conjunto de dirigentes, maestros y músicos. En la banda que hoy tenemos, emergió la pujanza entusiasta de la juventud de sus miembros, la capacidad profesional del maestro y la eficiencia de la organización que la soporta. Las magníficas instalaciones municipales del Centro Cultural de Branca, laboratorio privilegiado de la escuela y de la formación musical continua, coronaron la conjugación de los factores seguros que hacen de la banda una entidad de referencia en el panorama musical portugués. Cuando el sol se pone en el horizonte, cual bola de fuego, lanzando sus incandescentes flechas, reflejadas en el agua del Atlántico y de la ría de Aveiro, se ruboriza saludable recogiéndose en el remanso de la noche al toque de las tenidades de las campanas de la Iglesia Matriz.